Pues mi experiencia en stage fue para mí como un sueño realizado porque tuve la oportunidad de hacer el papel de bella, de ser una de las bellas y fue una experiencia la verdad muy bonita por todo, por los compañeros, por el equipo obviamente pues por la música de Alan Menken y el vestuario que era maravilloso, hicimos la versión de Broadway y bueno pues era fantástico, era lleno de magia, era como estuviera en mi casa, para mí la partitura parecía que estaba escrita para mi voz porque estaba súper a gusto y la verdad que disfruté de ese personaje.